Chicos, para celebrar que hemos llegado a los 20.000 suscriptores Voy a estar sorteando 3.000 créditos entre 3 posibles ganadores, 3 suscriptores de vosotros Y para participar, solo tenéis que Suscribiros, darle a like y comentar Para poder yo elegir un ganador A disfrutar del vídeo Bueno, Europa, madre tu pink Madre tu pink Tú sabes quién soy yo Con este pink Literalmente soy... Oye, Dios mío, qué fake me ha hecho Vamos A ver, están muy mal posicionados los otros Esto puede ser un golazo Allá voy Mira, mira, ahí va, sigo A ti que va, remata, bro No, no, no Menos mal O lo del toque No me sirve No tiene boost, eh A ver, compañero, como Qué mal de lo dao Oye ¿Quieres ver algo? Me he fakeado los dos Yo me he ido a por, bro, la verdad ¿El qué, Torres? Torres quizá empieza con YouTube, eh, cuidado Yo he dicho que empiece ya A darle a YouTube Se está tardando, bro El juego va a morir y Torres todavía no se ha abierto en YouTube Cuando se muera, ellos van a pasar Sí Vamos a matar ¿Lo siento, bro? ¿Lo siento, bro? Oh, shit Confío Oh, no confío Oh, la mierda ¿Llegas? No sé Qué bien Me llaman el vuelos locos Sí, sí Vuelos locos Ramírez Joder, cabrón Yo pensé que te llaman así Yo pensé que te llaman el pichadoca, eh Toma A ver, si queda ¿Cómo vamos? Pichadoca 69, ¿no? ¿Eres tú? Sí ¿Llegas? Izquierda Bueno, pues no he confiado, de verdad Buena, bro Se me hace raro De verdad, se me está haciendo raro jugar Y verlo todo tan grande Claro, vengo de jugar en el portafis Qué bien, nene Listo para todo ¿A ti? Demasiado fuerte Espera Yo confío Yo voy de una, eh Me la suda Ahí está ¿Se la come? Oh, se le va No se le va, ¿no? Desde mi campo de visión se veía que le iba, tío ¿Me dio, me dio? Allá voy Sí Joder, que toque más triste, tú Oh, no Te gusta, eh Ah, bueno, a ver No estoy muy activo yo, eh Estamos activos, cabrón A ver, dame tú Qué bien Va, buen niño ¿Compañero? Sí Madre mía Ay Nos vamos Nos quita Casi nos metemos en propio No, no, yo confío en Onalex No, 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 no Es que me van a hacer mierda, eh No estoy, estoy No te preocupes, soy portero Yo los oye, hermano Un pie, un pie No, fake, un pie Cuidado, eh Eso no llego, pero creo que tiene tiempo Yo confío en manito Creo que la va a trolear Yo confío en vosotros, ¿vale? No, no, confío bastante en el team, eh Fikeo aquí Nice ¿Otra? Claro Pa' ti Qué bien Claro que sí Y ahora lo Hacen mierda, eh Atento Aunque se haya comido eso Está feo, eh Que bueno que fuiste Que ha tocado A ver, yo tengo un problema Y es que tengo Escaso nitro Hablando caro Tengo un problema Es que rápido Me enchulo de las nenas Ya, valimos pito, eh Yo no cojo ni un puto nitro, eh Vale, ya tengo gusto Fue ya Ah, bueno, pues viene Por acá No, no me vino de una A ver Corta a Oneil Bueno, Oneil se ve Fue ya 24 bus un sueño, eh ¡Vamos! ¿Qué choda ha parado? Tú y yo Tú, tú No, no le dan a nada Sí, está Bueno, me he intentado De verdad Por favor, no troles Nice ¿Tiempo? ¿Tiempo? Es tu momento, nene Sí Sí Pues no, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo yo? No me sirve también Estoy medio, eh Si me la pasas medio Te lo juro, la meto Ah Un momentito Es que tengo Tres tíos Volando a mi balón Y no lo he visto Pero claro Soy Zen ¿El compañero Zen? ¿El compañero Zen? Sí El Renner Zen Ah, o sea El rival de Zen O sea, le he dicho Izquierda ¿Puedo yo, eh? Qué bueno De fuerza ¿Para ti qué va? Claro Pues definitivamente no estoy fino, eh Te has matado Me hicieron mierda, cabrón Se la come, si se la come Marco Sí A ver Soy malo, soy muy malo Ayuda Te mentí No tengo Netflix Va bien Vaya, vaya Ok Ya fui Perfecto Lo siento, bro Soy veloz Perfecto Muy bien, muy bien Ayuda Esto es malo, esto Muy malo Sí, vanger Oh Qué bien Qué bien Qué me sigue No, esto es el gimnasio, eh Qué espectacular 120, tú Madre, qué hostia De pegado, tú Qué bien, chicos Por fin ganamos una Claro, mira Ahí está defendiendo Vamos Contra, eh Lo hago mierda Pero a ver Ahora tenemos un tipo Que se llama Matimumu 857 El nombre El nombre no me pida confianza, eh No, ni a mí Ojo Ojo ¿Con Matimumu? Venga, estamos Matimumu Faking ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Conejo Blas? ¿Onel? Sí ¿Me dio? Ojo Estás flipadísimo Es que estaba junto a ti El Matimumu Y no puedo pegarme No pasa nada No espero me entiendas, bro No pasa nada Si ganamos insultas a Onel Ya tengo vídeo, ¿vale? Como antes Que hemos perdido Faking bot That's why we lost Lo tengo, eh Lo tengo ¿Me dio? No, la sigo, la sigo Otra, sí, sí ¿A ti? Que bien, nene Ay ¿Giri? Ay, Matimumu Ay, Matimumu Oye, oye Ay, Matimumu Oye, Matimumu Uy, se ha dado Buenos tiritos, eh Matimumu, ahora sí Ahora sí, Matimumu Sí, te lo juro que estoy mejorando bastante En ese tipo de tiros Tirito Nada, los complico Claro, Rometoni Ahora le damos dos pa' dos Si quieres ¿Eh? Espérate, ahora Hecho a nene Y jugamos dos pa' dos Pero con tu madre y tu hermana, eh Hostias Toma, toma, toma Hostias Toma ¿Me folla con él? Oh, pensé que así es el domo Matimumu Tranquilo, yo le corto Bueno, aquí tenemos un problema Matimumu se la ha comido con todo y patatas, eh Ahí está bien Se la come No se la come Venga, Matimumu Espabila No, yo confío Me voy Creo que Matimumu Es el prime en persona Ya el maya misil, ¿no? Hostia, no ha llegado tú Confío, manito No les puedes meter gol aquí, ¿no? No puede ser, ¿no? No, Matimumu Ice in the base, eh Matimumu va jugando, eh No salta ni pa' atrás Tiene mucho tiempo Bueno, tú Vamos, Matimumu ¿Vamos, Matimumu? Qué bien Ojo Yo no llego, creo Está ahí, está ahí ¿La pongo medio? Me he escuchado saltar con mis audífonos Gamerastro A50 No, a mí Spam aquí en mi canal, no, eh ¿Qué es esto? Una broma Lo peor es que ni me pagan, ¿sabes? Justamente muchas gracias a Red Bull Por haberme mandado estas datas Que por eso estoy tan activo ahora Con Red Bull puedo volar en Rock Lee ¿Matimumu? ¡Vamos! Qué bien, Matimumu Qué bien Es un killer Ah, que mira como las leo Literalmente se las regalo, literal No, Matimumu es un killer Matimumu es un killer ¿La pones derecha? Sí Ahí está Bueno, pues no Es que la, sí You see me You see me, bro ¿Quién ha sido que se la comió? Me ha quino de Oneil, tú No, Matimumu Qué bien Matimumu está hecho mierda Pequeamos ¿De qué me van? ¿De qué me van? Caracoles Nada, Matimumu ciegamente, confiamos Pues no he confiado tanto Soy Zen ¿De qué me van a Matimumu? Dale, estoy matando al Oneil Mátalo, mátalo que luego lo vas a insultar Te gusta, eh Te gusta Ah, yo tengo 20 Mira, te dejo 2 de medio y te dejo girarte Voy humilde Ok Eh, no sabes que están jugando aquí Barcelona FC Sí, el Barça de Pep Buenas Creo que te petaste un poco, eh Sí, me he roto el culo, eh, creo No, Matimumu está viviendo el juego de una forma que la jugar Vale, Oneil, no creo que me folle, ¿no? No, a ver Llega a piquear y es que yo Hostia, Matimumu Hostia, me pegan unos, tío No tengo gusto Sí, mira Eso es gole, está Oneil Oneil en la defensa Es DJ, güey ¿Qué es Oneil? Madre mía, qué malo es este tío Pobrecito, tú Oneil Se va del partido Oneil Venga Espera, sacamos captura Perfecto Para la miniatura Y ya tenemos Oh, qué triste No Pobrecito, madre mía Voy a hacer buena No se ha pegado De esos otros dos partidos, tú Sabes que ya vimos Porque Palos ¿Qué merecen? Que les diga cosas lindas, ¿no? Tomé el avión Sí, sí Tú suelta todo Claro, que les diga Buen autogol Buen challenge, bro He pagado de Adel sin querer He pagado de Adel con el pie Sí Usted es enchufado Sí Sin querer No puede ser Tus leds no son así De que cuando se desconectan de una Empiezan a brillar de todos los colores O sea, cuando las ores se conectan También así O sea, si tienes un color puesto Y, no sé Se va la luz o algo así Y cuando vuelve Empiezan a brillar de todos los colores Tal cual Tengo que enchufarlo A ver qué hace Que no sé Atento, eh Pasa en medio Ganó VitaDity Vamos Esa es la primera persona que se alegra porque haya ganado VitaDity ¿Sabes quién se había alegrado? Yo y mi puta madre, ¿sabes? Hombre, no Eso no se habíamos alegrado Oh, oh, no Yo no tengo boost, eh Tristeza Remix No puedo, eh No tengo boost Tuya Que bien Que bien, mi niño Y la sigo yo, eh Sí, sí Tuya Me he matado ¡Pum! ¡No, qué espectáculo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, ahí Que de verdad me trae el chuposo Espera ¡Qué bonito! No estoy No me da tiempo Es que no veo No hay luz y no veo donde enchufar Tranquilo, atento, eh ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres? Soy francés No, no me digas eso Que me voy del directivate Y me voy del decor ¿Estás desnudo? Tu pantalón es blanco Mi pantalón es blanco ¿Qué esperabas que le diera? Pues te lo aniquilo ¿Qué tío? No, está el... Oh, ¿estamos contra el O'Nail? ¿Es verdad? Es verdad Me voy a joder Mi mejor amigo Ahorita le voy a tirar mierda En cuanto metemos un gol Oye Atento Venga Bueno, pues me han matado Buenas Sí ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Qué? ¿A quién se la pasas? Qué bonito toque Qué bonito toque, la verdad Ah, cómo voy, eh Novo Estoy en nuestro campo y dice Novo Buen pinche, bro Gracias, bro Pa' ti ¿Lo has visto? Sí, sí ¿Se te hagan los ojos, hermano? Toma 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 Bueno, bueno, bueno La toco otra vez Tú ya Eh, eh, eh Qué bueno, qué bueno Vamos Ya sigo, eh Mira cómo voy Toma Que pase Toma, sí, va Cool Confío ciegamente en ti, nene Oye Confío ciegamente, eh, nene Era broma, nene No estaba confiando Oye, oye, oye Oye, ¿por qué no hay nadie ahí? ¿Qué ha pasado? No sé, eh Creo que dio 50 vueltas en portería ¿Qué ha pasado? ¿No está el portero aquí? ¿Dónde ha ido? Yo solo hice un... ¿Dónde ha ido? Atentón Lo meto de medio, bro No creo, Nicky ¿No? Llevo 140 puntos, eh Oh, no Menos un baldee ¿De serio? Oh Se lo comió Me cago de puta Oh 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 Joder, déjame jugar, hackman. ¡Atento, atento, atento! ¡Oh, güey! ¡En el pinch! ¡Oh, jeez! Y la falla por ahí, tú. Te has comido un poste, ¿eh? No, no, ha hecho wave dash. Venga, lo tengo por culo. Joder, me cae encima. No te gusta, ¿pa' ti? ¡Hostia! Joder. Confío. ¡Sí! ¡Banger! ¡Esto es un banger! ¡Macho fake! ¡Macho fake! ¡Cuidado! ¡Yo también me lo he comido, eh! ¡Por malo! ¡Te mato por malo! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Millan! ¡Fake! 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 Me voy a por boost. El compañero me la pasa. Es que... Me han matado. Me han matado. Me han matado. ¡Oh! ¡Buena, eh! Gracias, bro. Es que me habían matado. Llega a Buster. ¡A tomar por culo, hijo de puta! ¡Has matado a Nail! ¡Tuya, cabrón! ¡Voy a matar a Nail! ¡Ahora vengo! Bueno... Hostia, es que viada. No estoy en problemas, eh. Confío en ti, nada. Confío en ti, ciego, gente. No doubts. No llego, no llego, no llego. Y el otro la falla. Menos mal... ¡No! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Qué espectáculo! ¿Y te lo ha pasado a Nail? ¡No! ¡Qué bien jugado! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pobrecío! ¡Pobrecío! Ya no puedo jugar Rocket por baneado, ¿no? ¡Qué toxic! ¡Qué toxic! ¡Qué toxic! ¡No puede ser! ¡Basta, no soy portero, bro! ¿Las paras todas, bro? ¿Listo? Fui dos, es broma. ¡Bien! A ver este... No, a Nail le da igual, eh. Se va. Se la suda, porque sabe que es malo. No puede decirme nada. ¡Buenas! 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 ¡Buenas!